¡Aplausos! Amores de los escenarios Y ella no era mamé en nuestra unión Pero el terminar de los solidarios Saben el mejor continuo para lo hacer Y dos horas más tarde la besaban Y tres besos después me convenció Y en un perle por horas que alquilaba Ahorita les diré lo que pasó Tantas cosas me dio que no me daba Tantas carencias casi de verdad Que a mí se me olvidó que trabajaba Y ella no se acordó de trabajar Por eso se falta una semana Cuando me ve entrar al cabaret Los mariachis mirando a Viridiana Le cantan y vuelve, vuelve, vuelve Y vuelve, vuelve, vuelve A tus brazos no veré A tus brazos no veré Por eso se ha quedado en su madre Por eso se ha quedado en su madre Y a tus brazos no veré A tus brazos no veré Y a tus brazos no verás Y a tus brazos no verás Y a tus brazos no verás Pero sí